David, Clemente Castañeda, el que fuera coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, al que ya le pusieron un zape y lo regresaron al Senado, ahora como coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, ahora que Dante Delgado regresará a ser el mandamás del Movimiento Naranja, Clemente Castañeda también se exhibe solito, dice que no descarta buscar un amparo contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador para blindar las grandes obras de infraestructura, sí, de la misma línea que Claudio X. González. Por cierto, en la exhibidota que le puso el presidente Andrés Manuel López Obrador a Loret de Mola, a Lozoya exhibiendo esta entrevista que le hicieron a Lozoya en Televisa, en el marco de la reforma energética, hablaba a Lozoya de que el PRI, el PAN y el PRD iban a votar por la reforma energética. ¿Oyen qué están convertidos? En el PRI-AN-RED, en el PRI-AN-RED-MC, en realidad, porque Movimiento Ciudadano está actuando de la mano por la línea de Claudio X. González, ponerle el pie a los proyectos importantes de la Cuarta Transformación. Pero en materia de amparo, podríamos nosotros recurrir a esta figura justamente para ser la defensa correspondiente. No vamos nosotros a descansar hasta encontrar los mecanismos jurídicos adecuados para defender lo que nosotros consideramos es el interés público y por supuesto que en términos de diálogo, de construcción de estrategia, estamos ya dialogando con todas las fuerzas políticas que tienen una posición similar. Y nada más una precisión, ¿el presidente desestimó a la Cámara de Diputados al publicar esto, no tomarlo sin cuenta? ¿El presidente qué, perdón? ¿Desestimó al Poder Legislativo? Digo, desestimó al Estado mexicano en realidad, porque los mecanismos y el sistema de planeación del país, lo que hace justamente es especificar que hay distintas competencias, distintas atribuciones de los órdenes de gobierno y lo que quiere el presidente de la República es obviar, digamos, todo este andamiaje que obliga la planeación del desarrollo del Estado mexicano. Bueno, amigo, hace un momento alguno de nuestros compañeros... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Ceci, a ver, Ceci, párelo ahí. Don Clemente Castañeda, si el aeropuerto de Santa Lucía, si el Tren Maya, si la refinería de Dos Bocas no son para beneficio del pueblo, ¿para qué son? Si el, y solo como ejemplo, el aeropuerto de Santa Lucía no es para beneficiar al pueblo mexicano, ¿por qué chingados se buscaba construir un nuevo aeropuerto en Texcoco? ¡Más caro! Si el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo caprichos para beneficiar a no sé quién, oiga, don Clemente Castañeda, ¿y ustedes a quiénes quieren beneficiar? Se lo pregunto, y se lo dejo de tarea. Y...